entonces las raciones de las raciones ocho limones dos o sea un kilo de panela bueno estamos empacando en este momento en la pared que nos ha donado la corporación ct y se están atendiendo los paquetes para la entrega en la comunidad entonces galletas, limones y panela 8 limones, un taco de saltines y dos libras de panela granulada donada por la corporación ct hoy día, panela orgánica para la comunidad parte de ct, buenas buenas, son tres pisos, bajen por un kilo de panela esta es la hoja que estamos entregando hay señales de alarma, ahí ponemos el número de contacto cuando tengan señales de alarma de 2019 esto lo estamos organizando en Soñadores y Loes, Fundación Nueva Luz, Telebeli, Azol Paz, del Cauca, Fundac y CETE bueno ustedes, bueno, 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 panelita, panelita orgánica si lo decís, estoy repartiendo por la panela orgánica gracias a CETE y vamos entregando, vamos pegando y entregando los papeles repitimos que esto no hace parte de los programas panela, panela, ¿no quieren? jajajaja no, 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 eso es regalada, gracias a CETE toma una hoja, también tiene para que vean los síntomas las recomendaciones, las recomendaciones ¿y ustedes creen que estaban pediéndola? jajajaja pues sí, con como pediéndola repartir las hojas si querés gracias venga yo la pego esta coca está bueno ay Dios mío panelita orgánica, vean ya ahí repartimos, ya repartimos panel ahí sigamos, sigamos gracias Alberto Rodríguez por la entrega de panela por la panela que estamos entregando por las calles del barrio Brisa de Maña viejo, va a la canaltica buenos días panejita panejita no la estamos vendiendo, la estamos donando gracias a CETE un papelito también para ustedes para que no, ya me voy a bajar entregando panela orgánica acá a ver pegando la publicidad la panela orgánica, vean para que y aquí está el papelito para que tengan cuidado panela, usted toma un papelito, ¿usted vive aquí también? no, al otro lado tomen una hojita de estas ay no, y eso no ok una hoja una hoja oh no no importa que tengan tienda, le vamos a dar panelita panelita orgánica y de una vez le damos la la observación no importa que tengan tienda, le damos la panela también gracias bueno, bueno, bueno hasta que me llamo me iba a comprar los limones ya 他们 ya invece si, los limones mi maria ¡Muña María!